Este hombre acaba de comprarse esa casa, la está reformando y está escuchando ruidos Justo, coño ¿Es un paso? ¿Está morriendo alguien? No, supuestamente estar solo Vamos a entrar en el sitio, ¿eh? ¿Sabes tu nombre? ¿Estás muy caldo? ¿Estás muy caldo? Si te quieres ahora, me llevo. Estoy dejo. Estoy cansado de esta mierda. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ale! ¡Ale, chaval! ¡Muy bien! Flippar. Qué miedo, chaval. Escuchando, ¿eh? En esa habitación. En la pared. Un poquito con la casa, ¿eh? Un poquito con la casa. No, no hay aquí, ¿no? Está enseñando que está el solo. No, no hay aquí. No, no hay aquí, hermano. I'm leaving. Just let me get my shit and go. No, no hay aquí. ¿Se ha apagado la luz? ¿Se ha apagado la luz?